En otras actualidades sobre China tenemos noticias de la gigantesca inmobiliaria Evergrande. Para eso le doy la bienvenida a nuestro cronista de economía Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches y cuéntenos qué es lo que está pasando. Muy buenas noches y precisamente tenemos que remontarnos hacia ese 29 de enero de este año cuando esta gigantesca empresa fue llamada a liquidación por parte de un tribunal de Hong Kong por una deuda de unos 300 mil millones de dólares, lo que la convirtió en la promotora más endeudada del mundo. Luego de esta declaración de insolvencia, este martes se conoció que la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China acusó a la compañía de inflar sus ingresos en 72 mil millones de euros en sus informes anuales de 2019 y 2020 y por esta razón impuso sanciones contra Evergrande, su fundador y otros cinco cargos directivos a quienes acusa de graves actividades fraudulentas de irregularidades contables. La sanción para la empresa ronda los 533 millones de euros, es decir, más dinero que estaría debiendo esta empresa. Y sigamos en Asia porque Japón anunció que subía sus tasas de interés por primera vez en muchísimo tiempo. No subía sus tasas de referencia desde hace 17 años exactamente en un escenario que es algo inverso a lo que se vive en las principales economías de Occidente, donde ahora luchan con tasas de interés bastante altas. Recordemos, María Clara, que unos tipos de interés altos hacen que sea más costoso pedir prestado y los bancos centrales usan estos aumentos para combatir los picos inflacionarios, aunque también se presenta, por ejemplo, que haya una ralentización de la economía. En Japón el escenario ha sido opuesto, como lo decíamos, y la cuarta economía del mundo ha tenido sus tasas de referencia en cero o por debajo de cero durante décadas debido a una inflación baja y prolongada y al estancamiento también económico, escenarios que han vivido también incluso de deflación, que a su vez ha traído consigo un estancamiento de los salarios. Tan solo con el anuncio, el yen japonés cayó bruscamente este martes. El nique de Japón, que es el principal indicador, se mostró agitado inicialmente después de la decisión, pero cerró con una alza del 0,66% y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés cayeron. Escuchemos ahora lo que dijo un analista sobre este escenario. El yen se está moviendo en una dirección más débil. Se supone que el hecho de que el Banco de Japón ponga fin a los tipos de interés negativos y, por tanto, suba los tipos de interés, tendrá el impacto de fortalecer el yen. Sin embargo, se está moviendo en sentido contrario. En el futuro, si Estados Unidos decide recortar las tasas de interés, esto probablemente conducirá a una depreciación del dólar hacia los 140 yenes. Pero si la visión de los mercados es errónea y parece poco probable que Estados Unidos baje las tasas de interés este año, no sería una sorpresa si el yen se deprecia más allá de 150 yenes. Y vamos ahora con una noticia que combina economía y medio ambiente y se trata de un convenio entre Bolivia y la Unión Europea. Y este es un documento firmado en La Paz para la protección de los bosques del país latinoamericano luego de haber registrado una quema de 3,5 millones de hectáreas en 2023. Este plan hace parte de la gira que estará haciendo el comisario de Medio Ambiente del Bloque Europeo por países sudamericanos y que en Bolivia particularmente busca concentrarse en derivados de productos como el cacao, café, aceite de palma, madera, carne de vacuno y el caucho, así como otras materias primas asociadas como el cuero y algunos muebles o el papel. Escuchemos. Funciona obligando a los operadores a asegurarse de que lo que ponen en el mercado europeo no tienen relación con la deforestación. Bolivia es un socio muy importante para Europa y esperamos consolidar la asociación con el apoyo presupuestario que hoy lanzamos oficialmente. ¿Y cuáles son esas actualidades económicas que vienen del lado de Francia? Este con un tema que ha sido recurrente en el lado de la Unión Europea, en esta vez porque a Francia y Alemania conlleva y tiene que ver con que el ministro de Economía del País Galo pidió celeridad en el proyecto que busca la creación de un mercado único de capitales para todos los 27 países de la Unión Europea y esto fue lo que propuso él. Propongo que aceleremos el trabajo sobre la unión de los mercados de capitales que estamos estableciendo con Alemania y otros países europeos. Este que es un producto de ahorro común europeo para financiar nuestra PyME, nuestras empresas emergentes, el riesgo y la innovación. Y propongo que resolvamos de una vez por todas la cuestión de la supervisión europea de los mercados de capitales. ¿Y con todo esto cómo se mueven los indicadores? Hoy tuvimos muchas noticias de Asia pero está cerca la apertura, más bien vamos a revisar el cierre de las bolsas y empezamos en Estados Unidos que cerró positivo. Todos atentos a las palabras de la Reserva Federal y la reunión que termina este miércoles. Europa se vio contagiada del positivismo estadounidense. Hoy se conoció que el grupo tecnológico francés Atos, que se encuentra en situación crítica por su elevada deuda, cayó este martes 19,16% al cierre de la bolsa de París después de que el consorcio europeo Airbus rompiera las negociaciones para hacerse con sus actividades de ciberseguridad. Y cerramos en la región con una América Latina mixta. México cerró perdiendo más del 1% y cortó su racha de tres sesiones en positivo, siendo la peor caída desde el pasado 28 de febrero. Bueno, Juan Pablo, ¿y usted cuántos idiomas sabe? Tres. Muy bien, Juan Pablo, entonces cuéntanos la cifra del día que va por ese lado. Tiene que ver con los idiomas, son los 16 idiomas que podrá traducir de forma instantánea la aplicación entregada por la autoridad parisina de transporte que esperan poner a disposición de los visitantes para la temporada de los Juegos Olímpicos. La herramienta se llama Tradivia y facilitaría las operaciones en el que además es el primer destino turístico del mundo y que evidentemente va a recibir a muchas personas. ¿Usted cuántos habla? Yo también sé tres, pero necesitaremos esta app para los Olímpicos. Gracias, Juan Pablo, por todas las noticias económicas. En una hora estaremos de nuevo aquí, María Clara. Y continuamos con el debate. Gracias. Gracias.